Parte de un gran reconocimiento del trabajo que están haciendo todo el equipo municipal, siempre hablamos de los trabajadores planta permanente, contratado y las pasantías. Estamos hablando de un aumento que ronda el 40%, que ya se pagó el viernes, ya se hizo la transferencia de los sueldos. Y bueno, esto tiene que ver con el reconocimiento y con el esfuerzo que están haciendo a diario para con la ciudad, no solamente los que están en las cuadrillas, sino también en la parte de administración. Y hemos hecho un gran cambio en Juana Coslay. Y bueno, creo que este esfuerzo que hace el municipio vale la pena porque bien se lo han ganado los trabajadores. Y lo importante es que se cobra de una sola vez, no se ha dividido, ya lo percibieron el viernes, bueno, así que es un 40%. Esto tiene que ver con el pago de la tasa de los vecinos. A través de eso podemos afrontar esto, bueno, y todo lo que está haciendo el municipio en este momento en Juana Coslay es producto del pago de las tasas de los vecinos. Todo el nivel de servicio, todo el cambio de luminaria que se realizó, lo que estamos haciendo en la pancha de Hernández, que dentro de poco ya va a volver a doble mano, que hicimos la vereda, reductores de velocidad, bueno, todo eso es producto de los vecinos, del pago de las tasas. A principio de año comenzó a cobrarse las tasas municipales conjuntamente con la boleta del servicio de electricidad. En algún momento pudo haber caído antipático, pero esto ha logrado que finalmente el vecino pueda cumplir con el pago. La verdad que superamos en ese sentido las expectativas. Hay vecinos que han ido directamente a la oficina municipal y a pedir que vaya tasas y agua a la boleta municipal porque no le llegaba la boleta, o porque le llegaba tarde, o porque le llegaba mal. Hoy prácticamente el 70% de las boletas, quien recibe las boletas de desal, está llegando con tasa y agua. El vecino lo ha tomado muy bien, es muy poquita la gente, te diría menos del 3% que se ha acercado a pedir que no vaya, porque tal vez está usando otra forma de pago.